Bueno, muchas gracias Soledad. A continuación va a disertar Daniel Hugo Pérez. Daniel Pérez fue ex contador público por la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en sindicatura concursal, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Mar del Plata y se desempeñó como Secretario de Economía y Hacienda en el municipio de General Emporredón durante varios años, lo cual le da una visión muy amplia para disertar sobre este tema, estructuras de recursos de General Emporredón. Me parece que es un tema que a todos nos interesa conocer y que le uniría, o le haría una pregunta, porque sé que va a hablar solamente de recursos y recién le pregunté, es si puede hacer una pequeña reflexión sobre la estructura de gastos, porque si no hablamos solamente de los recursos y la verdad es que los que alguna vez hemos visto los números de nuestro municipio, vemos que gran parte de ellos se van sueldo y basura y queda muy poco margen de maniobra para realizar políticas activas por la ciudad. Y esto unido a una cuestión que también muchos notamos, que es vivimos en un país federal, pero somos unitarios para los recursos, se recauda a nivel nacional y somos federales en el gasto y los gastos los tenemos los municipios. Entonces en ciudades grandes como Mar de Plata o medianas como Mar de Plata, tenemos gran capacidad de generación de riquezas, tenemos un gran PBI y contribuimos en mucho más de lo que después nos vuelve. Lo mismo le pasa a la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, los dejo con Daniel Pérez para que pida un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero anticiparles que lo mío va a ser un poco más aburrido que lo de Soledad. En general los contadores somos algo aburridos, vamos a hablar de números, pero seguramente vamos a poder confrontar puntos de vista que creo que van a resultar de interés. Algunos de los presentes, sea concejales, sea el contador municipal, y algunos otros funcionarios municipales, van a entender con mucha más claridad de lo que voy a hablar, voy a tratar de apelar a algún hábito docente para tratar de que ustedes no se aburran demasiado. Bueno, ¿por qué hemos elegido la estructura de recursos del municipio de General Puebla? Porque la estructura de recursos es la que financia el gasto municipal, o el mal llamado gasto municipal, porque sabemos que no todo es gasto, la municipalidad o los municipios invierten en muchas cosas, pero bueno, semánticamente se utiliza la terminología de gasto, y ese gasto tiene que tener un financiamiento. El financiamiento es el recurso. Antes de entrar a hablar específicamente del recurso, voy a hacer una breve contextualización de la provincia de Buenos Aires y de los municipios de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, como sabemos, es la más importante de las provincias. Respecto de la superficie, la misma ocupa el 11% del territorio argentino. En el 2010, el último censo que tenemos con mediciones corroboradas, el 38,9% de la población del país habitaba en la provincia de Buenos Aires. Dentro del territorio se reconocen dos grandes regiones. Por un lado, el Gran Buenos Aires, que son 24 municipios que concentran el 63,5% de la población. Es decir, a partir del 2010, 9.900.000 personas habitan esos 24 municipios. Por el otro lado, se considera el interior provincial formado por 110 municipios, en donde habita el resto de la población, 5.708.000. Vamos a entrar a un tema. General Puyredón integra el lote denominado interior provincial. Es decir, que nosotros estamos dentro de ese grupo de los 110 municipios, ¿no es cierto?, que tenemos una baja población en general, en la suma de esos 110, pero Mar del Plata después, o General Puyredón, vamos a ver que tiene características particulares. Es decir, que Mar del Plata, con una población de 606.000 habitantes, esos son los datos del 2010, no ha cambiado demasiado. Tiene el 10% de esos 110 partidos que componen el lote del interior. Es decir, la importancia de General Puyredón la empezamos a ver dentro de ese lote de esos 110. Es el segundo partido más habitado después de la matanza. A pesar de estas consideraciones, y otras tantas que podríamos enumerar, General Puyredón, por similitud de características, es un municipio conurbanizado. Es decir, tiene las características casi idénticas al resto de los municipios de ese conurbano que lo componen ese lote de 24 que mencionábamos anteriormente. Sin embargo, no es beneficiario del fondo de reparación histórico del conurbano bonaerense. Es decir, tenemos características casi idénticas al conurbano, tenemos algunas características que nos diferencian negativamente respecto del conurbano bonaerense, sin embargo, no recibimos ese beneficio. Esto lo quiero remarcar porque en una estructura de recursos no es menor, no está recibiendo los beneficios de este fondo que sí reciben los 24 partidos y que ha sido motivo de mucho debate fundamentalmente con posterioridad a la modificación de las leyes previsionales y de lo que la provincia de Buenos Aires recibió justamente para reforzar este fondo de reparación histórica. ¿Cuál es el punto de vista del gobierno provincial en relación a las cuestiones de recursos provinciales? Estos son dichos de nuestra gobernadora, dice, la mayor parte de los municipios son superhabitarios en la provincia y cuando arrancamos, está refiriéndose al 2015, tenía déficit. Lo son porque en la mayor parte de los casos hemos transferido muchos fondos más de los que se transferían antes, es decir que por encima de la coparticipación se han distribuido fondos que han, al decir de la gobernadora, han modificado la situación financiera de los municipios. Y bueno, hacen mención también a la gran cantidad de inversión propia de la provincia que el gobierno nacional han hecho en los distintos municipios. Eso es parte del punto de vista provincial. Se refiere también a que en la inmensa mayoría de los casos los municipios tienen exceso de recursos a fin de año, a diferencia de la provincia, que tiene que salir a buscar deuda. Bueno, en definitiva, hace una mención también a la general Puyredón, como que general Puyredón tiene resueltos sus problemas de financiamiento en función de las distintas políticas aplicadas en la provincia. Yo quise poner esto como introducción para contraponerlo a lo que vamos a ver ahora que efectivamente es la situación de los recursos o de la estructura de recursos de general Puyredón. Y lo planteo como la contracara a ese punto de vista que la provincia tiene en relación a la generalidad de los municipios, pero que en principio no es abarcativa de la situación de general Puyredón. Quiero advertirles que la terminología en materia de contabilidad pública de los municipios es crítica, digamos. La podemos entender unos pocos, pero en general no la entienden el común de la gente. Las razones no las vamos a analizar, pero lo cierto es que cuando yo les muestre ahora cómo está reflejado en las planillas oficiales de un municipio el cálculo de recursos, ustedes van a preguntar de qué está hablando este hombre. Bueno, entonces yo les he puesto ahí para orientarlos un poco cómo leer el cálculo de recursos, a qué llamamos ingresos tributarios y no tributarios y qué son las transferencias. He tomado estos conceptos porque son los principales en esa estructura de recursos municipales. Y ahora lo vamos a llevar a la realidad de lo que manejamos. Los funcionarios municipales del área de Hacienda, el contador municipal, los legisladores locales y provinciales que tienen que lidiar con estos temas. Acá, yo tomé como ejemplo, después lo vamos a ver en años posteriores, el cálculo de recursos de General Pueyrreón del año 2016. Y resalté en verde cuáles son los principales rubros que lo integran. Porque después, a partir de ese análisis, vamos a sacar algunas conclusiones. El primero que aparece son los ingresos tributarios. Pregunta, ¿qué son los ingresos tributarios? Bueno, para facilitar el análisis, los ingresos tributarios son los provenientes de la coparticipación. Es decir, son los recursos que la provincia baja a cada uno de los municipios en este concepto de coparticipación. Los ingresos no tributarios, que es el segundo rubro, son los que genera directamente el municipio a través de la recaudación de sus tasas. Luego las vamos a mencionar, algunas de las principales son conocidas, las tasas de servicios urbanos, la tasa por inspección de seguridad y higiene, componen esos ingresos no tributarios. Y el tercer resaltado en verde son las transferencias corrientes. Las transferencias corrientes son las transferencias que tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial, a través de distintos programas, hacen a los municipios. En el caso de la provincia, lo que se tiene entendido es que las distintas transferencias a través de fondos se hacen fundamentalmente para corregir asimetrías de la coparticipación. Si los tiempos nos dan, vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, están resaltados en verde porque si ustedes miran, el final de la columna de la derecha habla de un total de recursos de 5.147 millones, esos tres conceptos que están resaltados en verde son la columna vertebral del total de los recursos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Acá en el mismo cuadro estamos identificando que los ingresos tributarios, como les decía, son aquellos provenientes de la coparticipación. Y las transferencias corrientes son las transferencias que hacen la provincia y la nación. Si identificamos cada uno de esos respecto del total de los recursos municipales, vamos a llegar a esta primera evidencia o conclusión. Digo ahí que de la correcta lectura del cálculo de recursos podemos concluir que el grado de dependencia que el presupuesto municipal del 2016 tuvo de las partidas de los gobiernos nacional y provincial, estuvo en el orden del 48,6%. Es decir que prácticamente la mitad de los recursos que General Puyredón tiene o tuvo en el 2016 para solventar la totalidad de los gastos de las funciones que el municipio cumple, provenían de nación y de provincia. En algunos casos con un grado de certeza casi matemático, porque la coparticipación es un concepto que la provincia lo anuncia previo a la confección del presupuesto, se incorpora en el presupuesto y a lo largo del año, si bien va teniendo variaciones, los que manejamos las finanzas municipales tenemos un grado de certeza de cómo esos fondos van fluyendo a lo largo del año. Bueno, los restantes que no son con participación, que no es con participación, tienen algún grado de aleatoriedad, es decir que no llegan siempre cuando deben llegar y los importes a veces suelen variar respecto de los cálculos originales. Bueno, primera evidencia entonces, gran dependencia de recursos de origen nacional y provincial. Esta evidencia, que la tomé como ejemplo en el año 2016, la vamos a ver en el 2018 de la misma forma. Solo que en el 2018, además de aquellas filas resaltadas en verde, aparecen una resaltada en rojo, que es el incremento de pasivos. En el 2016 era casi insignificante, en el 2018 del total de los recursos entre los que provienen de nación y provincia, más el incremento de pasivos, tenemos también que la dependencia de recursos externos a los que genera el municipio se mantiene en el orden del 48%. Es decir que mantenemos una estructura similar, pero en este caso aparece un elemento nuevo que es el endeudamiento, que respecto del total de los recursos representa un 17%. Eso mismo se refleja en el 2019, la dependencia de recursos nacionales y provinciales con un endeudamiento del orden del 15%. Evidentemente que el margen de maniobra de un municipio de General Puyredón con una estructura de recursos como la que estamos describiendo, es mínimo. Y ahora vamos a ver por qué. Acá está, a grandes rasgos, la estructura de gastos del presupuesto 2016. Después lo podemos, no sé si, creo que lo tengo para el 2019 también. Y fíjense ustedes, el total de gastos por supuesto es coincidente con el total de recursos, 5.147 millones. Ahora, de esos 5.147 millones, 2.671 se van en gastos de personal. Es decir que, sí, tenemos una dependencia casi del 50% de los recursos provenientes del exterior. Y de ese 50%, el 50% está en gastos de personal. Y el otro rubro que me pedía, de alguna manera, Blas, que mencionara, está dentro de los servicios no personales, que ustedes ven ahí una cifra agultada de 1.082 millones. Dentro de esos 1.082 millones, el grueso es la recolección de residuos. De manera tal de que, una estructura evidentemente dependiente de recursos que no genera el propio municipio. Y con una estructura de gastos rígida, porque el gasto de personal está visto que, más allá de las buenas intenciones de los distintos gobiernos municipales, y me voy a referir particularmente a estos dos que tengo analizados, que es 2016 y 2019, el gasto de personal en 2019, vean que se mantiene en cifras similares. En el 2016 representaba, del total de recursos, representaba el 52%. En el presupuesto del 2019, que es el que va a tratar el Consejo Deliberante en los próximos días, ese porcentaje se eleva al 55%. De manera tal de que, realmente, el margen de maniobra para atender la cantidad de servicios que el municipio presta es muy, muy escaso. Pero bueno, esto pareciera que son todas pálidas. Acá hay que proponer algo, algo hay que hacer respecto de esta realidad que nos pesa a todos los marplatenses y a todos los batanenses. Entonces, vamos por una reflexión final, para que no sea esto una pálida, y realmente tengamos tareas por delante, para todos los que componemos a la sociedad de Mar del Plata y de Batán, para nuestros legisladores, para nuestros funcionarios, para nuestros empresarios. A mí lo que se me ocurre es, acá hay soluciones que tienen que ser inmediatas y algunas que irán a más largo plazo. La inmediata, y ya de esto se ha hablado en el ámbito de nuestra ciudad, es una urgente incorporación de General Purredón al Fondo de Reparación del Conurbano, digamos. Un partido como General Purredón, con las características similares a esos 24 municipios que mencionamos al inicio, indefectiblemente tiene que tener un aporte de la provincia que la ponga en igualdad de condiciones con esos municipios, porque sus características socioeconómicas, demográficas y demás, son prácticamente idénticas. La segunda, hay una urgente necesidad de búsqueda de fuentes de financiamiento a largo plazo para obras de infraestructura. Veamos, acá se han hecho, en el pasado no muy lejano, obras importantes a través de la gestión de gobiernos municipales que han salido a la búsqueda de esas fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento existen, lo que se necesita es gestión para la búsqueda. Si esa gestión se hace y es exitosa, ese segundo punto para resolver problemas serios de infraestructura, seguramente se van a conseguir. Y la tercera es la modificación de las pautas de distribución de la coparticipación. Esto daría lugar para una charla, no de 20 minutos, porque disculpen la terminología, qué botón ese, ese reloj ahí abajo, muy botón. Entonces, hay que modificar las pautas de distribución. Las pautas de distribución, y esto lo voy a enganchar un poco con la exposición de María Soledad, hoy por hoy la coparticipación es totalmente asimétrica, en muchos casos está basada en información no fidedigna, lo cual hace que haya ganadores y perdedores. Así como, digamos, periódicamente se entra en debates intensos la coparticipación a nivel nacional de la Nación respecto de la provincia, en la provincia de Buenos Aires existe una disputa similar. particularmente entre aquellos municipios que podríamos llamarle del interior rural en relación a municipios como el nuestro que tienen una distribución geográfica rural muy menor a la de otros municipios, y sí un desarrollo urbano muy grande. Entonces, yo considero, y no por hacer abuso de la localía, que General Puyredón en lo que hace a materia de coparticipación es un gran perdedor. Si eso lo llevamos a términos de salud, que eran los términos de las cuestiones que también se hablaban, con más razón todavía, ya que la coparticipación, solamente este dato les digo, premia mucho más a aquellos municipios con internación que a los que tienen atención primaria, como tiene General Puyredón, con un sistema desarrollado de atención primaria muy importante, pero no tiene internación. Acá la internación depende de los hospitales provinciales. Entonces, un municipio como Valcarce, que demográficamente es mucho menor, tiene hospital con internación, proporcionalmente recibe más coparticipación que General Puyredón. Bueno, esos temas los dejo para los legisladores provinciales. Pero, sin duda, también es parte de las gestiones municipales tratar de avanzar en la modificación de esa coparticipación que hoy afecta negativamente a General Puyredón. Bueno, la contra cara a esta propuesta es ajuste del presupuesto de gastos con la consecuente deuda social. Digamos, ese nuevo componente que yo remarcaba en el presupuesto municipal del 2019, que es un 15% del total de los recursos provenientes de deuda que se va a contraer, para que el presupuesto cierre sin déficit, la única alternativa es ajuste de gastos, es su ejecución presupuestaria. De lo contrario, tenemos o deuda, nueva deuda, o vamos a tener deuda social, porque evidentemente la financiación del presupuesto de gastos no va a ser suficiente para poder cubrirlos en su totalidad. Hablar de presupuesto y de políticas públicas remite necesariamente a algún tipo de rol que debe asumir el Estado. Digamos, esto, si no definimos cuál es el rol, no podemos hablar ni de presupuesto ni de políticas públicas. Entonces yo pregunto, ¿debe el Estado mantener un rol activo en el desarrollo de una sociedad o por el contrario el Estado debe tener un rol subsidiario? Por supuesto que yo abono a la segunda propuesta. Y digo también que hablar de presupuesto remite necesariamente a adherir a algún tipo de idea sobre el rol que debe asumir el Estado en el desarrollo de una sociedad. Y respecto a esto, digo que al hablar de presupuesto se establecen prioridades. Entonces, ¿el gobierno solamente se va a ocupar de alumbrado barrido y limpieza o se va a ocupar también de proveer salud, educación, cultura, seguridad, desarrollo productivo, etcétera? Esto tiene que estar en la discusión del presupuesto y tiene que estar claramente en la discusión de los recursos porque si no, estas funciones, que muchos pensamos que deben ser funciones prioritarias del Estado municipal, es imposible cumplirlas. Gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias por ver el video.